Buenas, mi nombre es Midia y soy parte del equipo de álbum La Comercial. En este vídeo buscaremos la excelencia en los álbumes de boda que entregas. Para no ser uno más, es importante entregar un producto que te ayuda a diferenciarte. Vamos a ello. Dividiremos esta búsqueda de la excelencia en tres apartados. Impresión, encolado y encuadernación. En primer lugar, respecto a la impresión, trabajamos con la mejor tecnología del mercado, imprimiendo a nosotros mismos los álbumes que fabricamos. Esto es vital, pues nos aseguramos en todo momento de que las máquinas reciben la revisión periódica necesaria para imprimir sin desviaciones de color y con todas las garantías. Otro punto importante es el papel. Importamos el papel directamente desde el fabricante, sin intermediarios. De esta forma nos aseguramos de que el papel permanece en las condiciones óptimas durante todo el proceso de envío, desde las instalaciones del fabricante hasta las nuestras. Gracias a que somos importadores directos, obtenemos una calibración semanal directa desde el fabricante, así como una atención prioritaria ante el mínimo problema que localicemos. Respecto al encolado, trabajamos con colas altamente resistentes al paso del tiempo y a sus efectos, sin escatimar costes en colas más baratas que no nos garantizan la durabilidad. Nuestros álbumes permanecen en prensa alrededor de 24 horas, antes de ser guillotinados por cuchillas afiladas semanalmente. El último eslabón de la cadena, la encuadernación. La realizamos con pieles, ecopieles o tejidos, evitando los papeles que simulan ser pieles y acaban siendo problemas. Para la encuadernación utilizamos colas, adhesivos y cartones de primera calidad importados exclusivamente para realizar álbumes que buscan la excelencia. Contamos con muchos diseños y muchas opciones de personalización, de forma que cada álbum es único, es tuyo y es para siempre. Gracias, entre otros, al grabado a la sed y a ser los únicos fabricantes de álbumes con esmalte porcelánico, conseguimos que nuestros clientes se diferencien de sus competidores. Gracias por habernos elegido y por darnos tu confianza. Esperamos seguir contando con ella en tus proyectos futuros. Hasta pronto. ¡Gracias!